Por la fecha séptima del campeonato clausura del Parnaca Anticlut, el Burdex viene levantando cabeza en el torneo, siguiendo con su senda de triunfos, esta vez superó al Borussia. En la segunda etapa aparecieron los goles, desde un tiro de esquina aparece la figura goleadora del Burdex, Jorge Amarilla, para el 1-0 transitorio. Borussia reaccionó e ilbana una buena jugada donde Carlos Mallorquine con mucha categoría iguala el juego con el 1-1 en el placar. Y el Burdex da la estocada final con Sovance junto a Kiko Barreto, quien recibe y anota el segundo del Burdex que le sirvió para ganar en la fecha por 2-1 ante el Borussia. Bien, Porfirio, triunfo, digamos, bastante valioso para el equipo que viene peleando. La fecha anterior también quitaba un resultado bastante positivo y ahora marcando de la continuidad. Sí, venimos de atrás, perdimos dos partidos, empatamos un partido y luego entramos en la ronda de los triunfos. Ahora llevamos cuatro del hilo y estamos acercándonos a la punta. Eso estaba en nuestros planes, pero de todas maneras es un torneo muy competitivo, con muy buenas figuras y de muy buen fútbol sobre todo. Excelente el nivel, ¿eh? El Bayern Múnich sorprende en la fecha a Barcelona y se mete por la disputa en los primeros lugares del torneo. El Barça comenzó a golpear primero con una pelota bien metida por Nino Ortiz para el goleador Fabián Flores, quien cruza y marca el primero del juego con el 1-0 para el equipo de Barcelona. El Bayern imprime su avance junto a Lelio Arevalos y Hugo Ayala se encarga de anotar la igualdad del Bayern con el 1-1. Carlos Martínez recupera ese esférico desde la zona media y encara para el Bayern, hace el pase para que Lelio Arevalos y anota desnivelando el juego con el 2-1 para su equipo. El Bayern fue contundente en ataque y Hugo se escapa por izquierda, abre la jugada en el medio y aparece Carlos Martínez eludiendo la marca del portero en su salida, aumentando el tercero para el Bayern, quien ganaba 3-1 transitorio. Donde el Barça reacciona junto a Nino, quien buscó su mejor perfil rematando y en el rebote Fabián Pifia y Nelson no falla para descontar para el Barça con el 3-2. El Barça no quedó ahí y fue encima en su intento de dar vuelta al marcador. Irino Ortiz iguala el juego para Barcelona, emparejando el juego con el 3-3. En la segunda etapa, el Bayern Múniz junto a Eduardo Barreto marca un golazo para su equipo que vuelve a colocarse por encima del placar con el 4-3. Y en la recta final, Norberto Vázquez se escapa para empujar ese esférico anotando el quinto del Bayern, quien ganó 5-3 a Barcelona en la fecha. En el tercer juego de la noche, Milan y el PSG animaron el juego de la séptima fecha. Milan ingresó con todo. En una jugada bien hilvanada aparece el remate de Víctor Paniagua para abrir el juego con el 1-0 para el Milan, quien intentó ampliar aún más. Con Tomás subió el día entrega al matador Will Rodríguez, que hizo todo. Eludió la marca de 2, limpió el camino y falla en el remate en forma increíble. Malogrando la chance del Milan, ¿qué volvió a reaccionar? Will hace la pared y Víctor Paniagua se escapa por derecha para aumentar con el 2-0 para el Milan. El PSG encuentra el descuento con el tiro de esquina de cabeza de Juan Pintos para el 2-1, transitorio. Milan no quedó ahí y vuelve a marcar junto a Víctor Paniagua para el 3-1. Ya del complemento de juego, PSG aparece el cruce de Manoli Agüero con el 3-2. Milan aprovecha la jugada malograda de PSG y Don Tomás sube al día, mete en la zona del área es esférico y Víctor Paniagua en cara anotando el cuarto tanto del equipo del Milan, donde concluyó con el último tanto que metió Juan Pintos para acortar distancia y quedó con el placar con el triunfo del Milan por 4-3 en la fecha. Gracias a Dios conseguimos la victoria después de unos partidos que perdimos casi todos sobre la hora, pero gracias a Dios y se me dio el gol, que es lo más difícil. Está bastante bien también, comenzaron a presionar el rival los últimos minutos de juego, pero pudieron aguantar. Y sí, jugamos por el desespero de ellos. Y había espacio y ahí se facilitó un poquito más el juego, pero gracias a Dios que ganamos. Ojalá que en esta segunda rueda ya puedan estar también con todo. Y ojalá que nos sirva como un incentivo, porque siempre estamos ahí cerquita, pero no nos sale el resultado y hoy gracias a Dios conseguimos la victoria. El Real Madrid y el Juventus animaron el partido de fondo de la fecha. El Real inyecta el contragolpe junto a Carlos Dor, quien se encargó de abrir el placar con el 1-0 para el Real. Paulo Pereira, con un fuerte remate por izquierda, sorprende la valla de Juventus con un golazo para aumentar el 2-0 para el Real. Carlos Dor no desaprovecha su avance y establece el tercero de su equipo, quien no desaprovechó en su andar y aumentó aún más con el tanto de Walter Espinosa para el 4-0. El quinto tanto se encarga Miguel Ramírez para la goleada del 5-0 ante Juventus. La escuadra de la Juve reacciona junto a la Pantera Negra, Nito Ramírez, quien colocó el 6-1. Y otra vez aparece la Pantera Negra para el segundo del Juventus, que no pudo atajar la furia de Pacú Gol, quien abultó aún más el placar para el Real Madrid, quien iba ganando 7-12. En el placar, junto a Carlos Dor, Sobrio en su avance establece el octavo del Real y Juan Fleitas se decide en rematar y descontar para la Juventus con el 4-3. Carlos Dor hizo noche inspirada en goles donde anotó el noveno para su equipo y Miguel Ramírez sin piedad colocó el décimo tanto para el Real Madrid, de quien no tuvo piedad para golear en la fecha a la Juventus. Así mismo, Alcides, por fin pudimos estar más completo hoy el equipo y más entrosado un poco y conseguimos un buen resultado, gracias a todos los muchachos. Así mismo. ¿Cómo sentó ahí que la pudo lanzar la obra? Sí, claro, nosotros estamos necesitando una victoria y vino a tiempo ahora y ahora vamos a pasar a pelear más por las primeras posiciones. Así mismo. Así mismo. Así mismo vamos a buscar fuerza para... Nuestro equipo está un poco... estamos en pocos, ¿verdad? Estamos casi sin suplentes, pero los muchachos están unidos y estamos llegando. Gracias, gracias a ustedes.